el amor de Joaquín y de Ana ha tenido que pasar por muchos obstáculos y barreras empezando por el de la edad ya que es bastante la diferencia que le lleva nuestra bella Ana a Joaquín también el poder construir una nueva vida que la que ha enfrentado Ana en contra de los estereotipos de la sociedad y de los estándares que maneja esta vida su madre es una de las principales que estuvo en su contra al enterarse de la relación que ella empezó con Joaquín igualmente sus hijos pues para ellos es muy difícil volver a ver a su madre y con un hombre tan joven lo cierto es que Ana supo renacer de las cenizas y aunque lo dudo mucho tomó fuerzas y se dio una nueva oportunidad del amor con este bello hombre tuvieron que pasar obstáculos pero al final estos dos tendrán que unir su amor para toda la vida y podrán ser felices por siempre así que llegarán al altar estos dos podrán formar de nuevo una familia y además los hijos de Ana por fin van a aceptar a Joaquín y obviamente todo el entorno de esta linda pareja los va a querer los va a apoyar en su relación